Llegué a transar una vulcán roja y allí la conocí En un tuburio de frontera vistiendo en portuñol Un gran lady, un gran lady La Lionel Richie en el bar princesa sonaba en soñador Y la gran lady se tatuaba en una maca tibia el sol Todo bonito y barato, las yeras marca todo Billetes rotos de lotería, sembrados por el hall Un gran lady, un gran lady La gran lady te acaricia y no besa, oh no Es un instante de belleza muy cruel Mira tu suerte en los pucios, no cobra nunca sus promesas Da la sal de tus mejillas feliz, oh no Gran lady, gran lady Paredes de cartón, piedra, un lujo y el milagro sensual De mujeres fantasmas gringas y morenas joyos Botellas de johnny rojo, de johnny negro y ron Y de callaza, doncella loca, que calma tu dolor Gran lady, gran lady Gran lady, gran lady La gran lady te acaricia y no besa, oh no Es un instante de belleza muy cruel Mira tu suerte en los pucios, no cobra nunca sus promesas Quita la sal de tus mejillas feliz, oh no Gran lady, gran lady Gran lady, gran lady Gran lady, gran lady Gracias por ver el video